Sube el mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera pool baby No, no. se cae la casa cuando ella rompe la losa terremoto 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 dale duro terremoto 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 te pones bien loca cuando a ti te toca tu alas anda en ese bom pues te choca choca tu no bailas como yo mucho piquete mucho flow flow lo matamos yeki y 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 yeki te quito no me ve dame una vuelquita otra vez te quito te quito te quito te quito te quito la vez como hacer suyo tú la vez las botellas arriba el combo en la mesa y sale en fiera por naturaleza Vamos a ver toda la capa y el candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a bretar, echando eso pa' acá Las nalgas para atrás, tra, 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 tra Ay, es que va a bretar, echando eso pa' acá Las nalgas para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean sin calduri cuando le roce el muri Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peina y lo explotó como un largo Me debe en la pista y su cintura al embargo Le gusta la tuerca porque es una fresca Si tapa el baile o dejo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, como ella te vira al revés Ay, en la zona E Ajá El cani, cani, rey del micro En la infra